como es ay cristo amado señor mera dayanara llegando ahora tú no tienes prisa chico salido tuvo que haber salido tuvo que haber salido tuvo que haber salido sácalo a bailar buenos días puerto rico buenos días mundo le dieron gracias a dios en el día de hoy con esa máquina que casi no me entiendo para que darle hay que darle manual si se prende ahí no sé yo la pague otra vez y está esta es prehistórica pero estamos todos y viñocas y la de josé de aida pero ya no suena tanto que podemos aprendido saludos a bien no sé cómo no sé cómo se pierde un poco más de café buenos días buenos días mera qué es lo que hay camas otra a dios mira te trajeron los huevitos y si tú ni siquiera habías llegado para que tuve el montaje de un poquito de sal tienes que comerse con la sal la sal retiene el agua a la planta ayer invitamos a calentón ayer invitamos ayer invitamos ayer invitamos buenos días ayer 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 no ayer qué ayer acá sánchez a bailar ayer expresamente a la tertulia se va para la república voy para una boda de casi como un hijo va a seguir hablando lo dijiste ayer lo dije ayer si acaso no se va a ver bueno es la primera que estaba acá ese es el comienzo ese es el comienzo felicidades a él es que no estaba bien si hacía falta hacía falta Carlito es que los tapones algo está pasando algo está pasando en Puerto Rico pero los tapones están muy violentos yo me eché una hora ayer de Acagua o sea aquí de Acagua a Acagua oye como va a ser una cosa que es un trámite de 15 o 20 minutos yo estuve una hora cuarenta minutos me fui a las 7.45 de aquí y llegué a las 8.45 ayer a Acagua allí al lado de un tipo hay que bregar con eso gobierno hay que bregar con eso tiene un carril expreso un carril expreso un solo carril para el donato entonces todos los 6 carriles que hay todo el mundo quiere saber el carril expreso todo el mundo quiere eso ahí no hay logística esta planificación la planificación en Puerto Rico y muchas cosas es Serapio había un embudo allá ahora están cargando el embudo allá para que metan la gente al carril expreso desde el embudo están loco así que va a coger el carril expreso y lo va a conseguir oye y si tuviera si tuviera económico el carril pues todo el mundo pero no también está caro oye y la gente aquí está sufriendo el bolsito le sufre a la gente y si puede ser dos veces son 7 dólares diarios por 5 días son 35 no 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 y por 4 semanas no por 4 semanas estamos hablando de 140 déjalo 140 140 por 12 no por 10 meses son 1400 pesos estamos hablando de 10 meses son 1280 1680 sin contar la gasolina oye y estamos hablando solamente del carril reversible el carril reversible más nada 1 a 35 te cuesta el de aquí ese lo pones subiendo lo que ya está por cago no suba no subo yo te voy a subir ahora todos los días con la capacidad con la capacidad ayer estuvo bueno hicimos un buen ejercicio me duele un poquito la vida fui a peinarme esta mañana carlito estás creando un monstruo de verdad que sí como está todo cómo te sientes yo trato de hablar yo iba hoy a las 5 de la tarde me pusieron una reunión a las 5 de la tarde vamos a ver si vete a las 4 si vamos a ver una reunión bastante importante que tengo que ir así que muy bien todo importante siempre pero nada ya esta mañana hice 25 acopucho estamos ahí dándole duro a eso mira yo regreso el domingo pero toda vez la semana invertamos algo o si no algo para tu hermana cómo está tu mamá está bien está bien te mando un saludo yo la voy a llamar yo la voy a llamar ahorita porque siempre ella me tiene 20-20 ahora sí salió súper bien ese Cheo mira ese Cheo se fue se lo levo se 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 levo ya 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 el Cheo es tan pequeño como cinta azul no cinta azul es que tiene el corazón blandito normal es un aporte de naturaleza un nuevo anormal yo digo que es normal porque es que Cheo hace cosas que yo está viniendo a trabajar todos los días a las 2 de la mañana a las 2 de la mañana porque a Martín se le quemaron dos pollos y mientras yo estuve fuera a Martín se le quemó dos pollos todos los días a todos los días le dije coja de la semana libre yo me encargo de hacer el trabajo y una vez más demuestra después de cuántos años 33 34 que está en la voluntad de cada cual hace las cosas él llega y a veces la gente dice que esto exige que esto exige que esto exige pero cuando la persona que exige va y lo hace y le demuestra que se puede hacer como correctamente bien es un líder eso es una persona y dar siempre a la milla eso es importante eso es importante esto no tan solo para tú demostrarle al patrón es para ti es para tu bien es para que tú te sientas de la manera correcta es importante eso es bien importante dice que mandaba y hace se enrolla las mangas eso es importante eso es un buen jefe es el que manda y va yo fui así yo estoy siendo así yo fui así lo que pasa es que mira cuando tú tienes ya el negocio controlado de tal manera que tú simplemente constar y poder ver ya tú yo no vino la semana pasada tú tú desde lo lejos yo no estaba en toda la semana ok y un camión que llega de un suplidor hace una entrega yo veo que el tipo está entrando y yo le dije ey aguantate no eso está allí tú no eres el suplidor y se le compra fulano esto lo otro bla 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 chequeate este suelto mal entregado este se queda como es lo que el que conoce su secretario conoce la operación así que lo importante es un negocio un saludito un saludito especial para ti que me estás escuchando ay achira un abrazo ay achira achira es chulita achira es una novia de nosotros oye lo que se ve no se pregunta sacala a bailar yachira no sé quién eres pero mira un saludo más grande ahí era yachira tiene que estar molestado conmigo como no te lo puedo dar ya nosotros ya no le compramos tanto como antes pero siempre le seguimos enviando se le sigue enviando ya llegué ya llegué se le sigue enviando me encantan las losas sí se le sigue enviando así que cuando vayan a centro de losas y baños ahí en la carretera número uno antes de la muda procuren a yachira que les va a dar un servicio brutal y le piden el descuento de prieto no sé si te vayan a dar el descuento de prieto dale el de la casa dale el de la casa ¿sabes que yo voy a pedirle prensa a mi un brillo esto es para un parameo dile que es un 10% 12% adicional ya utilizando me te cuesta tanto y como se llama el chico de perigo como se llama sorimal sorimal un abrazo también sorimal mira está contento con el servicio es importante mira nosotros hemos ido hablando esto sigue como los locos no hay un mensaje positivo ni nada en el día de hoy mensaje positivo no dejes para mañana no te rindas sigue luchando por lo que tú deseas y un saludo ¿sabes quién en especial? en Bogotá a William Arana sacala a bailar yo no sé si nos escucha la dosis diaria esto es nuevo esto es nuevo me acabo de dar cuenta ahora y mamá mía es extraño si quieres escuchar la palabra de Dios vista de otro punto de vista traída nuestra realidad lo que es realmente que tú estás viviendo día a día escucha la roca la roca la parte que dice dosis diarias los cinco minutos cinco minutos cinco minutos y medio seis no más que tan espectaculares a veces uno se levanta con veinte cosas y cuando voy a escuchar cosas la vez de otra manera él lo dice bien no, no, él todo lo traigo o sea o sea hay hay muchos predicadores que están haciendo un trabajo espectacular o sea trayendo todo lo que sucedió en la biblia todo lo que los profetas lo traen a la vida real y realmente como que tú como que te da un twist y tú logras entender ciertas cosas que para ti realmente no tienen ningún tipo de significado así que Dios pone personas importantes en tu camino así que tienes que estar bien pendiente a ellas te pido te pido no simplemente te bendigo y te deseo que tengas el mejor día de tu vida y acuerda una cosa bien importante abraza a tus amigos y pide por ellos ¿ok? porque aquel eso levanta tu cabeza se va a calabar hacia arriba ay por favor a la vez vas a calabar vas a calabar le pido a la vez que te